Muro duro Muro duro Muro duro Muro duro Muro duro Muro duro duro Muro duro 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 Muro duro 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 Sí, no te la ves pasada, güey, porque esa va ahorita. Yo creo, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no ¡Otra! 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 ¡Te vas a matar, perro! ¡Duro, duro! ¡Ahí va el vuelo! ¡Bravo! ¡Que se calle! ¡Duro, duro! ¡Con orden, pinche, referee! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Dale otro! ¡Otro! ¡Otro! ¡Me está riendo! ¡Me está riendo! ¡Blas! ¡Blas no! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Blas no! ¡Blas no! ¡Blas! ¡Blas no!ע plugs. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Ah! ¡Aquí está! ¡Bien, bien! ¡No tiene! ¡Tiene pata de camello! ¡Y el referee es punto! ¡Ha de ser tu amante, culero! ¡No tiene pata de camello! ¡No tiene pata de camello! ¡Ha de ser tu amor! ¡Puto! ¿Qué digo puto? ¡Putísimo! ¡Vamos! 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 ¡Un revancha! ¡Revancha! 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 ¡Eres... ¡Es... ¡Tuto! ¡Tuto! ¡Duro, duro, duro! ¡Otro, dale otro! ¡Castígalo, castígalo! ¡Quítale la máscara! ¡Bravo! ¡Va a morir, a morir, a morir! ¡Quítale la máscara! ¡Va a morir, a morir! ¡La máscara! ¡De qué peor! ¡Ya cálir! ¡Por eso, no estudien! ¡No, no vamos a estudiar! ¡No, no vamos a estudiar! ¡No, no vamos a estudiar! ¡Suscríbete al canal!